Noticias de la Tlaxcala ¿A qué se refiere con esto? Mire, el bando de policía y gobierno del municipio, ahí establece en su artículo 62, que es las faltas contra la salubridad, ahí establece una serie de fracciones por las cuales son multas hacia los ciudadanos por los que tienen basura en la vía pública. Ahí le habla desde cuando usted arroje basura cuando va a conducir un vehículo, es una falta administrativa, desde arrojar basura en el arroyo, en algún drenaje, también es multa. Y dejar objetos abandonados, ya sea basura, cualquier objeto que deje en la vía pública o que usted también no deje, por ejemplo, su basura en los depósitos contenedores o en el camión de la basura, para el cual fueron puestos, también es una sanción administrativa. Y la sanción habla en el mismo bando de policía desde 10 salarios mínimos hasta 15 vigentes en el Estado. O arresto de 12 hasta 36 horas, esto dependiendo la infracción y la conducta, es como el juez municipal impone esa sanción en caso de que no fuera cubierto el monto de la sanción. Es decir, este bando de policía y buen gobierno existe y se le da cumplimiento. Así es, así es. De hecho, por lo que falta aquí es mucha cultura por parte de todos como ciudadanos, falta mucha cultura, porque hay muchos lugares para los cuales están para, digamos, dejar la basura. Por ejemplo, en el centro hay varios depósitos de basura, pero hay muchas personas que yo he visto, por ejemplo, en la calle, en la carretera, que van en su vehículo, destapan unas galletas o se terminan un refresco en yogur y avientan todo por la ventanilla. Entonces, eso es una sanción administrativa. Y mucha gente también que va caminando sobre la calle y destapa algo y lo tira sobre la calle. Y más que nada es cultura, porque yo luego les digo a los oficiales, digo, ustedes, ¿a poco así en su casa son de que destapan algo y lo tiran en la sala o en la cocina? Le dije, no, cada cosa tiene un lugar y debe existir un orden. Entonces, aquí sería invitar a todos los capitalinos, todos los ciudadanos, que más que nada nos apliquemos, tengamos una conducta buena en cuanto a esas situaciones de tirar la basura en el lugar para el cual fue puesto el bote de basura, este contenedor. O en la casa cuando pasan, porque mucha gente también por la noche nos ha tocado ahí en la Loma Xicotencal, que ahí había una esquina donde iban y dejaban su basura en la noche. Como hasta ahora nadie los veía, no había ningún vecino que los viera y hasta ahí algún comité de seguridad. También los trabajamos esas situaciones en los comités de seguridad aquí en el municipio, donde tenga que ver con esas situaciones. Entonces, hacíamos ahí en coordinación el trabajo de vigilancia, tanto el grupo de vecinos como alguna unidad ahí en ese cuadrante, para que los vecinos fueran más que nada educando a no tirar la basura en esos lugares y no fueran sancionados. Esta cultura y además este tipo de espacio sirve para que la gente tenga conocimiento de que si tiramos basura en el lugar no adecuado estamos haciendo una falta administrativa y por ello nos hacemos acreedores a este tipo de sanciones, tanto en cuestión económica como en arresto, señalaba. Así es, muchas veces el ciudadano se molesta por el cual, oiga, nomás por tirar esta basura voy a pagar, digamos en este caso 10 días, estamos hablando aproximadamente de 732 pesos, dice más injusto, pero también estos o un arresto, digo no tengo para pagar, el juez le pone un arresto de 12, 24 o hasta 36 horas el arresto ahí en los separos municipales por hacer esa falta, pero mucha gente a veces lo ve tan fácil o tan significativo para ese arresto, pero tiene que ver mucho con la cultura, tiene que ver mucho con la contaminación también, tiene que ver mucho con nuestra capital que viene mucho turismo hoy día, los viernes, sábado y domingo llegan bastantes turistas, entonces más que nada lo que queremos es hacer una conciencia de prevención, una cultura en el ciudadano de que tengamos esa imagen en la capital y cuando venga alguien a ver al municipio, vean este municipio está limpio, este municipio está ordenado, este municipio vive uno en armonía. Y qué bueno que toca este tema porque me parece importante todo lo que se está desarrollando en el municipio capitalino, es decir, de cuestiones y de reglamentos que en algunas situaciones ya existen pero que como ciudadano no conocíamos, además de otras que se implementan, hacemos un recuento rápido, a finales del año anterior, principio de estos, inicia con el reglamento de tránsito, en las últimas semanas también aplican lo que es el alcoholímetro, pero están llamando a la ciudadanía a que ubique la basura en su lugar, es decir, todas estas acciones van encaminadas en principio para salvaguardar la integridad de la ciudadanía, por supuesto, para la ciudadanía que vive en la capital tlaxcalteca y en segunda para quienes la visitamos, ya sea que seamos de otras comunidades o que seamos turistas, es decir, aquí se está trabajando para tener una mejor imagen. Así es, así es, y la instrucción fue clara desde un inicio de la administración del señor alcalde, el licenciado Dolphus Cabar Jardines, que trabajemos en coordinación, por ejemplo, en este caso que tenga que ver con la basura, pues con servicios públicos, con el director de ecología, director de gobernación, para ver que algunos cuenten con sus permisos, que no tenga que ver, por ejemplo, lonas, algún objeto que esté sobre la área pública, de hecho, hasta un vehículo que esté abandonado en la calle, en la banqueta, es una sanción administrativa, lo marca el mismo bando de policía, porque mucha gente también va y los invita a uno a que quiten su vehículo, lo retienen su vehículo y a veces, muchas veces, se molestan porque ellos piensan que son dueños de su parte de la vía pública y eso no es cierto. Es una vía pública que tiene que ver con un reglamento, tiene que ver con un permiso y mucha gente no lo sabe. Y en cuanto al reglamento de tránsito que entró en vigencia el año pasado, como muchos lo saben, entonces ahí tenemos que ver mucho lo del alcoholímetro, que también es prevención. Todos los factores que tengamos que ver aquí es prevención y tenga que ver con la seguridad también. Entonces, se fue clara la instrucción del señor alcalde y también nos coordinamos, trabajamos en coordinación y en conjunto con las demás autoridades, en este caso la Comisión Estatal de Seguridad, Policía Federal, y tiene que ver, en este operativo participa el juez municipal, los doctores ahí de la Dirección Social Pública Municipal, participa CUPRIS, participa Derechos Humanos, también para que haya ahí presencia y que se garantice los correctos procedimientos, los protocolos que emite la Comisión Nacional Contradiciones en la aplicación de este operativo. Entonces, trabajamos en coordinación y obviamente lo damos a conocer con antelación a los ciudadanos e invitamos a las diferentes autoridades para que se haga con el estricto cumplimiento y haya una cultura de la legalidad. Perfecto, pues ahí están las acciones, por un lado están las instituciones haciendo su trabajo, a nosotros nos corresponde en principio también poner de nuestra parte y conocer no solo de nuestros derechos, sino de nuestras obligaciones. Pues muchísimas gracias por la entrevista, por la información, y bueno, pues algo más que quiera agregar para finalizar. Pues invitar a todos los ciudadanos, no nomás a los capitaninos, a todos los ciudadanos que hagamos una conciencia, porque este tipo de situaciones, este tipo de operativos, más que nada es la prevención. Queremos prevención, evitar en un accidente que no haya daños materiales, lesiones y hasta pérdida de la vida. Y todo eso tiene que ver con la cultura. Si vamos a conducir un vehículo, tenemos que tener una responsabilidad. Claramente lo marca cualquier reglamento, sea municipal, estatal o federal, lo marca ahí que no podemos conducir cuando ingerimos bebidas alcohólicas. Claramente lo marca. Si nosotros cumplimos con esa obligación de no hacerlo, obviamente mis derechos serán respetados todo el tiempo. Y también decirles que después de un accidente ya nada será igual. Muy bien. Pues agradecemos a Leymundo Fragoso Muñoz, director de Seguridad Pública del Aventamiento de Tlaxcala, por toda la información y por las recomendaciones. Y sobre todo, pues que nosotros conozcamos ese tipo de reglamentos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Igualmente. Gracias.